¡Suscríbete al canal! Era amable, considerada, generosa y trabajadora. Pero sobre todo, Bella amaba a Dios y a su familia. Pasaba el tiempo en sus estudios y trabajando para poder ayudarlos. Animaba los días de quienes la conocían con su forma alegre de ver la vida. Un reflejo de su fe. Pero en el mismo lugar habitaba alguien preocupado solo por sí mismo. Poseía gran fortuna y vivía rodeado de lujos. Más nadie lo envidiaba. Era un hombre despiadado y de corazón frío. Su nombre era Eric Landry. Pero en toda la región era más conocido como La Bestia. La Bella y la Bestia. Un romance cristiano. ¿Señora Haywood? Sí, Eric. ¿Qué es esto? El desayuno. No lo es. Cuando me prepare algo saludable, estaré en mi oficina. Entonces te tostaré un bagel. Terminé el archivo Sinder y recibió una llamada de la Corporación Jensen. Quieren que hagas unas consultorías. Qué bien. Lleva esto a mi oficina y luego quiero que contestes unos correos. De nada. Eric, el técnico vendrá hoy a reparar la chimenea. No me importa. Solo te lo recuerdo. Señor Haywood, ¿acaso me importan sus triviales recordatorios? Solo te mantengo al tanto para que después no me culpes por no enterarte. ¿Y cuándo sucedió eso? Hace dos semanas cuando le gritaste al electricista por interrumpir tu tiempo de soledad. No tienes a nadie, Eric. ¿Para qué quieres más soledad? ¿Lista? Ya casi. Solo prepararé estos archivos. Tú adelántate, yo cierro. ¿Necesitas que te ayude? Tienes que hacer tarea. No, estaré bien y sí noté tu sarcasmo. ¿Cuál? El de hacer mi tarea. Tengo completo respeto por ella. He estado ahí, tú has estado ahí y por alguna razón sigues ahí. ¿Para qué quieres estudiar administración? Ah, tal vez para comprar este lugar y despedirte por burlarte. Ajá. ¿Sigue en piel o de mañana? ¿Con tu primo? Sí. ¿Te agrada? ¿Greg? Es buena persona. No es nada feo. No es eso, es solo que aún no lo conozco. Pues, podrás conocerlo mañana en la exhibición de arte. Bien, te veo luego. Ok, adiós. Eres la asistente más incompetente del mundo. Ordené que no me llamaras hasta que yo dijera. Pero lo hiciste. No, específicamente, dije que no actuarás hasta que los tuviéramos asegurados. Esto va a arruinar mi relación con ellos. Como si tuvieras una relación con alguien. ¡Ja! Estás despedida. ¿Sabes qué? No te molestes. He tenido mi renuncia preparada por semanas. Pues, a juzgar por la fecha del papel, no tendré que pagarte las últimas semanas. ¡Idiota! Lo, lo lamento mucho, señor. No fue mi intención. ¿No fue su intención? Nadie intenta ser un idiota, ¿verdad? Solo sucede. ¿Tiene idea de cuánto vale ese jarrón? Vale más que la vida de diez personas, veinte si fuera usted. Estoy muy apenado, señor Landry. ¿Qué puedo hacer para pagarme? Nada de lo que haga bastará. Llamaré a su jefe a primera hora. Empiece a buscar otro empleo. No, señor, por favor. Necesito este empleo. No me importa lo que necesite. Esto lo rompió. Mi día está arruinado y usted tiene la culpa. No, por favor, señor Landry. Necesito el empleo. Necesito trabajar. Mis hijos dependen de mí. ¡Lárguese! Ahora, o llamaré a la policía. Saqué un 79 en el examen, pero la maestra dice que hará evaluación general. Tiene suerte de que haga eso. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Mike, deja de actuar como un niñito. Mike, deja de actuar como un niñito. No tendrías que depender de la evaluación general. Papá, estamos listos. Papá. ¿Qué sucede? No has hablado en toda la noche. Debo buscar un nuevo empleo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue un accidente. Yo rompí algo en casa del señor Landry y... Llamará a mi jefe en la mañana. Me despedirán. Papá, ¿intentaste hablar con él? Sí lo hice. Pero ese hombre es... una bestia. Amenazó con llamar a la policía. ¿Por qué? Fue un accidente. Eso no cambia nada. Solo he tenido este empleo por unos meses. El señor Landry tiene mucho poder y es rencoroso. Todos lo saben. En la iglesia, en el pueblo. Todos. Déjame ver qué puedo hacer. No, Bella. Es mi problema. Papá, debes conservar tu empleo. Si puedo ayudarte, lo haré. ¿Qué pasa? Sí. ¿Se encuentra Eric Landry? ¿Su nombre? No me conoce. Soy Bella Watson. ¿Cuál es su asunto? Mi padre es el técnico que vino hoy en la mañana. Puede pasar. Camine por la parte de atrás y encontrará al señor Landry. Gracias. ¿Qué haces en mi propiedad? ¿Es el señor Landry? Vine a pedirle que no llame al jefe de mi padre. ¿Eres la hija del técnico? Tú también debes ser una idiota. Oiga, eso es muy grosero. También la forma en que maltrató a mi padre. ¿Maltrato? ¿Quieres que lo premie por romper una obra de arte? No, claro que no, pero no llame a su jefe. Mi familia depende de él. Necesitamos que siga trabajando. ¿Sabes cuánto valía ese jarrón? Por favor, tengo una hermana y dos hermanos. Uno está en la universidad y necesitan apoyo. ¡Que tu madre trabaje! Mi madre murió hace años. Hago lo que puedo para ayudar, pero dependemos del empleo de mi padre. ¡Qué triste historia! Pero eso no cambia nada. Me ofendió. Fue un accidente. Y si quiere que se le pague, pues... Lo siento, no podemos pagarle ni una fracción de lo que valía el jarrón. Pero hacer que despidan a mi padre no ayudará. ¿Hará que yo me sienta mejor? ¿Lo hará? Por favor, debe haber algo que pueda hacer. Alguna forma de arreglar esto. De acuerdo. Despedí a mi asistente hoy. La reemplazarás. Trabajarás para mí hasta que crea que lo has pagado. Pero tengo un empleo. ¿Quieres que llame al jefe de tu padre? ¿Dónde trabajas? Asistente de medio tiempo con un ortodoncista. ¿Trabajas medio tiempo y dices no tener dinero? Trabajo medio tiempo y estudio. Pues ahora tendrás mucho que hacer. Cuando no trabajes, vendrás aquí. Puedes salir por donde entraste. Gracias. Craig llegará pronto. ¿Recuerdas? La exhibición. Hoy. No puedo, lo siento. ¿Por qué no? Es una larga historia. Craig ha preguntado por ti desde que se conocieron. Me pidió arreglar esto solo para verte. Lo sé, lo lamento. ¿Hay algo de él que no te agrade? No, no es eso. Es que yo tengo otro compromiso. ¿En serio? Ana, te juro que no trato de evitar esto. En serio. Hola. Hola. Debo irme. Disculpa. Tendrá que venir con nosotros otro día. ¿Por qué? ¿Fue algo que dije? Tú debes ser la nueva asistente. Soy la señora Haygood. Adelante. No dejes que te asuste. Está ahí dentro. Gracias. Gracias. Ah, llegaste. ¿Cómo te llamas? Soy Bella. Sí, no eres de mal ver. No, ese es... mi nombre. Como sea. Sígueme. Este será tu lugar cuando no hagas encargos. ¿Encargos? Sí, comprendo. Pero tus subgerentes son unos inútiles. ¿Qué haces? Deja los documentos ahí. Y los trajes van en mi armario. Don, seré honesto contigo. O los preparas o replanteas tus proyecciones del periodo. Una de dos. Deja los documentos. Deja los documentos. Los documentos. O los documentos. Es un documento. No. 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 estás haciendo? Lo siento, buscaba la habitación. ¿Esto parece mi habitación? No dudaré en retirar mi oferta. Tengo el número de trabajo de tu padre allá abajo. Disculpe, ¿podría mostrarme cuál es la habitación? Horneé un pastel, Eric. ¿Quieres un poco? Claro. Ahora bajo. Baja también, bella. Gracias, señora Haywood. Puedes bajar. Gracias. Cuando termines, quiero que alfabetices los libros. ¿Seguro yo puedo...? Quiero que alfabetices los libros. Sé hacer más que archivar y alfabetizar si lo necesita. Soy muy organizada. Entonces no tendrás problema. ¿Dónde vives, bella? Ah, justo a unas cuadras de aquí, en la calle... ¡Quiero leer! Hola, bella. Papá, llegó bella. ¿Podemos comer ya? ¿Cómo están? ¿Qué tal tu día? Sí, la bestia es tan malo como dicen. Kelly... Así le dicen todos. El domingo en el catecismo, la señora Robertson lo puso como ejemplo de orgullo e ira. Eso es muy interesante, pero aún así es grosero. Dice que eso es lo que evita que vayan a la iglesia. Eso y el alcohol. Ya basta, Kelly. ¿Es muy malo? John McCoy dice que Landry lo persiguió por la calle. El señor Landry, Mike. El señor Landry lo persiguió por la calle. ¿Qué hizo, John? Puso papel higiénico en su buzón. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Basta, Mike. ¿Y qué tal? Tolerable. Necesito un número de teléfono que está en mi escritorio. No, este no. Tal vez esté en el bufetero. Quiero decirme. Es un chico. ¿Quién? Craig. ¿Quién es él? Hola, Bella. Hola, Craig. Creí que podríamos ir por un helado. Ah. ¿Ok? Nos ahorré el viaje. Oh. Gracias. Realmente quería pasar tiempo contigo el otro día. ¿Por qué no nos acompañaste? Debí a trabajar. ¿En serio? Sí. Pero te ibas del trabajo. Oh, tengo un segundo empleo. ¿Un segundo empleo? ¿No crees que es demasiado? Puedo con ello. Ana dijo que también estudias. Eso... Estudiar no es como otro empleo. Son dos o tres. Es mucho bella. Tal vez es hora de buscar a alguien. Alguien que pueda cuidarte. Puedo cuidarme yo sola muy bien. ¿Sabes de qué hablo? Tal vez un novio. O un esposo. No he encontrado al adecuado. Quizá está sentado junto a ti. Craig, ni hemos salido. Puedo arreglar eso. Me refiero a que no nos conocemos. A veces debes confiar en tus sentimientos. Y si no estás segura, puedes confiar en los míos. Debo irme. Tengo un examen en la mañana. Gracias por el helado. Bella, ¿en dónde trabajas? En la mansión Landry. Buenos días. Bella, ¿quieres desayunar? No, no, gracias. ¿Se encuentra el señor Landry? Está en el salón de spa. Pregunto por ti. ¿De spa? Ajá. Señor Landry. Ah, Bella. Hay un libro en el buró de mi habitación. Tráelo. Gloriosos accidentes. Espera en la otra habitación. Lee un libro, si gustas. Bueno, al menos podrán encontrarlo fácilmente. La Santa Biblia. El rey de los judíos. El evangelio según San Lucas. ¡Ve ya! ¿Sí? Trae mi toalla. ¿Qué haces con eso? Leyendo. Estaba en el librero. ¿No hay problema? Deshazte de él. Pero, ¿por qué? ¡Que te deshagas de él! Pero está en buen estado. ¿Por qué hizo eso? Es solo un libro. No, es la palabra de Dios. Eso es sacrilegio. ¿Crees que me interesa? Tiene años que no me interesa Dios. Tal vez deba cambiar. Mire, no lo conozco, ni a su razonamiento. Pero usted tampoco me conoce. Por favor, no sea irrespetuoso. Esta es mi casa. Si no te gusta, entonces puedes irte. ¡Supéralo! Saldré mañana. En mi oficina hay una lista de cosas que harás mientras no estoy. Ahora ve a hacer mi maleta. Señor Haywood, ¿qué hay para desayunar? ¿Hola? No lo soporto. ¿Qué? ¿De quién hablas? Beric Landry. ¿Landry? ¿El aterrador Landry de la mansión Landry? ¿El millonario Landry? Sí, a todo. ¿Qué haces cerca de él? Papá rompió algo en casa de Landry al reparar la chimenea y lo amenazó con llamar a su jefe para despedirlo. Así que ahora trabajo para él hasta que pague la deuda. ¡Guau! ¿Ahí es donde has estado últimamente? Craig, piensa que lo evitas. No, eso sería cruel. Dime, ¿su casa no es increíble? ¡Ana! ¿Qué? ¿De verdad lo despedirían? Es difícil saberlo. Lleva muy poco tiempo ahí, además, y lo ordena a Landry. Entiendo. ¿Qué es lo que te molesta? ¡Ay, es un patán! ¡Hace esto más difícil a propósito! Me obliga a hacer los trabajitos más estúpidos. Me insulta todo el tiempo y no tiene ningún respeto del todo por... Nada, en absoluto. Así que los rumores son ciertos. ¿Sabías que es un ebrio? Sí, lo he escuchado, pero nunca lo he visto beber. Pues actúa como un ebrio. No estás ayudando. Bien, pues regresáselo. Si está haciendo un patán, hácelo saber. Debo soportarlo. No puedo molestarlo. Me despedirá y llamará al jefe de papá. Demuéstrale que puedes hacer cosas importantes. ¿A qué se dedica? Escuché que se embriagó en el trabajo y causó un incendio. Es un consultor o algo así, no lo sé. Tal vez debas averiguar. Creo que solo te tiene ahí como un capricho. Tal vez. Bueno, ¿quieres distraerte a ver una película? Sí. No. Saldrá de viaje y aún tengo mucho que hacer. Además, estudio. ¡Ew! Qué afortunada. Suerte. Gracias. Hablamos luego. Cuídate. ¿Estás en casa? Sí. Creí que estarías en la mansión. Lo dices como si fuera algo glamuroso. Landry no está. Entonces, ¿qué haces? Investigando sobre su negocio. ¿De verdad crees que salió? Tal vez vive una doble vida. Como Batman. Lo dudo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Alguna vez lo has seguido? No, y nunca lo haré. Podría ser su compañera. ¡Batichica! Kelly, intento trabajar. Bien. Pero si en verdad tiene una identidad secreta, quiero conocer la Baticueva. ¿En dónde está? Bien. ¡Fu! Bienvenido. ¿Qué haces con eso? Lo leo. Te equivocaste en la página 4. ¿Qué te da derecho de... Señor Landry... Llámalo Eric, querida. Eric, es mi trabajo. Tu trabajo es hacer lo que yo diga. Pues a pesar de lo que pienses, yo puedo tomar decisiones. Y si quieres a una buena asistente, déjame hacer algo más que ir por encargos. ¿Crees que conoces mi trabajo? Empiezo a hacerlo. Ayudas a las compañías a identificar problemas para que sean más redituables. Por ejemplo, piensas que a esta compañía le hace falta personal. No tengo tiempo para esto. Mira, es mejor si me dejas hacer algo más útil. Ya no hay camisas para la lavandería. Puedo comprar más. No tienes nada que perder. Aún haré tus encargos. Solo déjame demostrarte lo que puedo hacer. Llevas aquí unas semanas. ¿Crees que te confiaría algo importante? Si quieres un asistente de verdad. ¡Oh, bien! Revísalos. Cuando empieces a entender a lo que te enfrentas, hablaremos. ¿Señora Haywood? No sabía que esto estaba aquí. Ah, sí. Es la cocina del personal. ¿No es usted todo el personal? Yo no la construí. Al parecer, has estado ocupada. Sí. Hay muchos gritos desde que llegaste. Creo que los escucharía, aunque yo no estuviera. Sí, pero Erick es así. Si no es mucha indiscreción, ¿por qué Erick es como es? Seguro lo has escuchado. Algunas cosas. Pero no creo que más de la mitad sean ciertas. Hace diez años, Erick estuvo casado. Comenzó un negocio con algunos de sus amigos. Fue muy exitoso. Iba a la iglesia, su fe era muy fuerte, luego su esposa falleció. Sarah era su nombre. Fue un accidente, pero a Erick le afectó mucho. Culpaba a Dios por eso. Dejó de ir a la iglesia, luego empezó a beber. Entonces es cierto. El alcohol le afectó tanto que sus socios, sus falsos amigos, lo sacaron de su propia compañía. El dinero no era problema, como puedes ver. Eso empeoró todo. Bebía tanto que su vida se salió de control. Pero nunca lo he visto beber desde que llegué. Bueno, llegó al grado de internarse en una clínica de rehabilitación. No ha bebido alcohol en cinco años. Fue difícil. Pero salió ileso. A pesar de todo, construyó una buena compañía. Se mantiene ocupado. ¿Y por qué es tan... ¿Cruel? Sí. Todos se enfrentan de forma distinta a la adversidad. Pero Erick aún culpa a Dios. Y todos los rumores no le ayudan. Debo irme. Gracias por... hablar conmigo. Espero tener tiempo. Solo unos días para empezar. Si necesito más, te lo diré. Muy bien. Adiós, Mark. Erick. Debo irme a mi otro empleo. Son las dos y cuarto. Sí. Tengo el último turno y luego tengo clase. Bien. Me gustaría llevármelos para leerlos si no hay inconveniente. Ve, ya estoy ocupado. ¿Crees que me importa? ¿Diga? ¡Hola! Hola, Craig. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a cenar? Ah, ya cené. Gracias. ¿Qué tal al cine? Ana realmente quiere ver... La verdad, ahora estoy muy ocupada. Pero, ¿qué tal el fin de semana? Oh. Ok. ¿Y qué haces? Leyendo. ¿Vas a cambiarnos por un libro? Es trabajo, de hecho. ¿Estás segura? Sí. Aprecio tu invitación, en serio. De acuerdo. Bueno. Adiós. ¿Era Craig? Sí, Kelly. ¿Sabe besar bien? Kelly, ni siquiera salimos. Pero es un chico. Cuando besas a un hombre, ¿cómo coordinas todo? Es decir, la chica se inclina a la derecha y el chico a la izquierda. O el chico a la derecha y la chica a la izquierda. Espera, ¿a la izquierda de quién? ¿En verdad lo estás preguntando? Es una buena pregunta. ¿Cómo es que no se golpean? ¿Y qué hay de las narices? No vas a mostrarme, ¿verdad? No, te estoy sacando de mi habitación. ¿Entonces no has besado a Craig? ¿Qué? Recientemente, divulgó que la razón por la que se hace esta oferta es porque la mayoría de los que optan participar en este programa no pueden pagar la totalidad al final. ¿Pudiste leer los reportes? Sí. Muy bien. Dime qué aprendiste. Que tu análisis fue muy acertado. Significa tanto para mí. Eres inteligente. Imagino que hay que serlo en tu trabajo, pero por lo que has escrito y he podido leer, lo demuestras. Sí. Dejando mi inteligencia de lado, ¿lograste aprender algo? Bien. Las compañías se te acercan buscando formas de ser más eficientes y redituables. Y por lo que has escrito, todas pueden mejorar. Les encantará saberlo. Encuentras fallas que ni siquiera había imaginado y tu análisis me confunde con ganancias y formas de ahorrar. Solo, estoy algo confundida con tus recomendaciones. ¿En serio? Parece que eres muy duro con ellos. Me pregunto por qué. Se supone que los ayudas. Les estoy ayudando. Les digo lo que hacen mal. Sí, pero no debería ser más amable. Mis clientes no me pagan para hacerles lindos cumplidos. Mira, ves la compañía como una entidad, ¿verdad? Sí. La administran personas. La gente tiene emociones. ¿No ayudaría a ser un poco más diplomático? Mira, solo leíste unos reportes y quieres saberlo todo. Es suficiente. Cierra la puerta cuando salgas. Eric, yo solo... No me importa. No sabes de qué estás hablando. No, no me importa. Terminaste por hoy. Recoge mi camisa de la lavandería cuando vengas mañana. Muy bien, Jessica. Nos vemos luego. Gracias. Estás muy callada hoy. Estoy trabajando. Ah, hablando de eso, ¿cómo está tu otro jefe? Dime, ¿vale la pena? Tu papá podría encontrar otro empleo en algún momento. Le tomó meses encontrar este. James está estudiando. Kelly y Mike. Necesitamos el dinero. ¿Y qué hay de ti? Porque tú eres quien trabaja con la bestia. No lo llames así. Merece respeto, aunque él... Tú sabes. Buenas noches, Eric. Señor Heywood. Estaban en la sala de proyecciones. ¿Los dejo aquí? Sí. La cena está casi lista. ¿Ve ya va a acompañarnos? ¿Acaso la ves aquí? Solo pregunto. No tardes mucho o la comida se enfriará. Bajaré en unos minutos. No tardes. No tardes. Sí. No. No. Cielos, lo lamento, creí que estabas en la oficina y debí preguntar, perdón Qué bueno que no estaba en la ducha Sí, voy a esperar en la oficina Me tomaré el día libre, no me siento bien ¿Quieres que te traiga algo? ¿O la señora Haywood? ¿O tu doctor? ¿Mi doctor? ¿Qué crees que me sucede? Nada, solo... no importa ¿Qué? Solo pensé que tenías uno de confianza Sí, pero ¿por qué? Lo pensé Casa grande, hombre con dinero Con médico de cabecera Solo pasa en las películas Tal vez... Sí Bella Perdón por comportarme así ayer Tú... leíste todo y yo... Como... Como sea Mil disculpas Puedes tomarte el día Muy bien Gracias Hasta mañana ¿Por qué la conservas aún? ¿Disculpa? ¿No es una tentación? Lo pregunta alguien que jamás entenderá ¿Has bebido una gota de alcohol en tu vida? Es un recordatorio ¿De qué? De nunca tocarla otra vez Habla Eric Kyle Sí El 21 me queda perfecto Hola Oficina del señor Landry Así es ¿Te encuentra, Eric? Tengo el perfil, pero... Está en otra llamada ahora ¿Puedo...? No, no lo recibí ¿Qué tan rápido quieres la propuesta? ¿Dónde está? Dame unos días ¿Y los tendrás? ¿Cuál es su nombre? Brent Jeldin De Jeldin Dynamics Ok Lo necesitamos de inmediato Se lo dije a Eric hace tres días Y aún no ha respondido No es normal Debo recalcar la urgencia Preparamos una presentación Y solo esperamos su reporte Para finalizar el registro De hecho, señor Jeldin Fue culpa mía Yo no pude enviarlo a tiempo ayer ¿Usted? Su jefe se va a enterar de esto Lo siento mucho Lo tendrá a primera hora Más le vale ¿Quién era? El señor Jeldin Ah... El paquete ¿Es este? No hay problema Puedo llevarlo ahora mismo si gustas Con el señor Jeldin ¿Se encuentra, Eric? Está caminando afuera Pidió que lo esperaras en la gran sala Iré a buscarlo Sí ¿Sí, querida? ¿Cuál es la gran sala? La que está junto a la entrada ¿La habitación de Eric? No Es muy linda Pero no hay por qué inflar su ego Te la mostraré Gracias ¿Por qué le llaman la gran sala? Porque es muy grande Todo aquí es grande Tú recibiste el regaño de Jeldin Ni siquiera pensé en eso ayer Eso me tomo por descansar Estabas enfermo Sí, pero eso no me excusa Pero gracias Por lo que hiciste Quiero que veas este análisis Que lo hagas más Diplomático Lo revisamos mañana Oh, ahí estás Hola Terminaba la versión diplomática ¿Aún trabajas en eso? Sí No es un informe a la nación Vamos No, aún no está listo Déjame ver cómo vas Yo, la verdad Quiero explicar mis notas Para aclarar lo que estaba pensando Ver lo bueno del gerente Respetar al CEO Él te puso aquí Muy duro Muy crítico Muy cruel Eric ¿Por qué escucharían críticas sin esperanza? Iba a escribir esos puntos y a explicarlos No hay necesidad, son muy claros Déjame terminarlos ¿Terminar? ¿Hay más? Qué bien, no puedo esperar a que me digas cómo es que fracaso en mi trabajo Eric, tú me pediste que te ayudara Sé lo que te pedí que hicieras y ahora no lo hagas ¿Crees que sabes de este negocio porque sabes leer? Conozco a mis clientes y lo que necesitan ¿Qué es lo que necesitan? Lo siento. ¿Hay algo que quieras que haga? Sí, de hecho tengo una lista de cosas con las que quiero que me ayudes, pero no, no te preocupes por eso ahora. La verdad, prefiero recoger tu ropa a que me grites. Bella, intento ser amable. Tú tenías razón, es que nunca nadie me critica. Qué ironía que alguien tan crítico no soporte una crítica. Anda. Ven. Este lugar aclara mis ideas. Creo que te gustará. Has trabajado muy duro. Nah, solo es escribir y revisar. Mira, no quise hacer menos tu trabajo. Tampoco lo hagas. Este lugar es hermoso. Mi esposa, ella, amaba las flores y las plantas y lo que pudiera cultivar. Ella plantó casi todo. ¿Hace cuánto tiempo que falleció? Hace diez años. Pero ya lo sabías, ¿verdad? La señora Haywood tiende a hablar de mi pasado. Seguro ya te contó cosas que preferiría que no supieras. Debe ser muy difícil. Oye, tengo que hacer algunas llamadas, pero... Lamento haberte gritado. Aprecio tu trabajo. ¿Qué haces? Lo siento. Solo es mi tarea. Ya la terminé. Auditorías. Es un poco avanzado. Bueno, es bachillerato. ¿Administración? Ajá. ¿Cuál es tu licenciatura? Inglés. ¿No te llevaron a dónde querías ir? Tienes un error ahí. Lo sé. Intento averiguar por qué. Mira, tu fórmula es incorrecta. Te mostraré. El error está en este número. ¿Qué tiene de malo? Es condescendiente. No, es honesto. Está la honestidad y está el no tener tacto. Sí, podemos arreglar su cita. Seguro. Puede ser cualquier día. Adiós. Erick, necesita autorización. Bien. Gracias. Sí, son mis favoritas. Creo que me ensucié. Bella, alguien vino a verte. ¿En serio? ¿En serio? Muy bien. ¿Quién va ganando? Creo que ella. Te ves más feliz, Erick. Eso no es malo. La amargura no es eterna. Es solo... bueno verte sonreír de nuevo. Peg. ¿Qué haces aquí? Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos. Quería verte. Eres muy dulce, pero tendrías que verme en mi casa, no aquí. ¿Nunca estás? Traté de verte, pero siempre estás trabajando o aquí o estudiando. Pero si es él en persona. Mira, lamento no estar en casa. Es que he estado ocupada últimamente. Yo entiendo. Es que Ana se decepciona cuando hacemos planes y tú no vas. Veo a Ana todo el tiempo y no tiene problema. Bueno, yo me decepciono. Solo me gustaría verte más, conocerte, salir a cenar. Reg, eres un buen chico. Ana es tu prima y sé que ella trata de hacernos a ambos un favor. Pero no puedo dejar todo e ir al cine contigo. No puedo dejar a mi familia para ir a cenar. ¿Lo haces para estar aquí? ¿Qué? Cuando fui a tu casa el otro día, tu papá dijo que ella casi no te ve. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Apenas te conozco y visitas a mi familia? No lo hago. Solo, ¿estás saliendo con él? Porque si lo haces, no hay forma de poder competir con el señor millonario. Ahora eres cruel. No es así. Solo no quiero ver que te arrastre a su nivel, porque pasas mucho tiempo con él. ¿Su nivel? ¿Sabes? A pesar de lo que tú o los demás piensen, Eric es una buena persona. ¿Eric? Qué informal. ¿Debo llamarlo, señor Landry, todo el tiempo? ¿Me haría sentir mejor? Ana y yo llamamos a nuestro jefe en la oficina por su nombre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que es millonario y cuestionable. ¿Cuestionable? Volveré al trabajo. Bien, pero ten cuidado. No me agrada la idea de que trabajes para esa bestia. No lo llames así. Mira, agradezco tu preocupación, Craig, pero no le faltes al respeto. En especial cuando estás en su propiedad. ¿Eric? ¿Sí? ¿Vas a algún lado? Creí haberlo perdido. Oh. Tienes un mensaje de Kylie Kincaid. Quieres saber si el jueves aún te queda bien. Oh. Es una reunión para cenar con él y el CEO. ¿Estás libre esta noche? ¿Yo? Sí, es de negocios. Quiero que vaya mi asistente. Eh, sí, tengo clases, pero terminaré a las seis. Entonces paso por ti a las siete. Ok. Dime, ¿hoy es la gran cita? Una cena de negocios, eso es todo. Esta reunión para la cual te pondrás, guapísima. ¿Tienes un vestido? Claro. Pero no es importante. No le digas a Craig porque... ¿Por qué se pondrá celoso? Está bien. Es mi primo, pero eres mi amiga. No te obligaré a que salgas con él si prefieres a alguien más. Gracias. Pero sigue sin ser una cita. Eric no es más que mi jefe. ¿Pasará por ti a tu casa? Sí. Entonces tendrán una cita. No, es logística. Tengo clase hasta las seis y debo darme prisa para arreglarme y así ahorrar tiempo. Ajá. Ok. Claro. Te ves muy bien. Gracias. Es bueno ver ese traje fuera de la lavandería. Kyle, David, les presento a Bella. Gusto en conocerlos. Mi pareja, Julie. Hola. Ella es mi esposa, Diane. Hola. Bien, Eric, te diremos lo que pensamos. Tenemos una nueva idea para un producto. Queremos distribuirlo a la Venezuela. Me alegra que Eric al fin trajo a alguien. Será necesario mucho ayuda con su proyecto. Por lo general vienes solo a las reuniones. Déjame platicarte un poco. ¿En serio? Necesitamos generar una red de distribución. ¿Estás de acuerdo? Habrá que cerrar la división y despedir gente, pero creemos que el nuevo modelo lo vale. ¿Consideraron el costo de las pensiones, liquidaciones y demás? Por supuesto. Muy bien. ¿Qué? Perdón. ¿Quieres agregar algo? Pues, ¿seguros que quieren dejar ir a la gente que ya tienen? Los despidos son parte de un negocio. Sí, pero un nuevo modelo requerirá mucho personal. ¿Con capacitación no podrían encargarse del nuevo producto? Podemos encontrar gente nueva que ya sepa cómo hacerlo. Podrían entrenar a su actual personal. Tomará tiempo y dinero, pero creo que a la larga será mejor. No conoces a todo nuestro personal. Un cambio así no es sencillo. Nunca es sencillo. Pero al ver la alternativa, le sorprendería cuántos empleados están dispuestos a recibir capacitación. No habría que preocuparse por nuevos contratos o tiempos de entrega. Sobrecargar a recursos humanos. Piensen en el tiempo y dinero perdidos en empleados que renuncian después del primer bono. Y no todos estarían listos. Habría que capacitarlos, enseñarles las políticas y procedimientos o tal vez más. Tal vez sea algo que puedas revisar cuando vengas a nuestra sede en Nueva York. Claro. Mucho gusto en conocernos. También fue un gusto conocerte. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Lo hiciste muy bien esta noche. Creo que Kyle no estuvo contento con lo que tenía que decir. Bueno, él no tiene tu compasión. Tener compasión no es debilidad en los negocios. Bueno, no dije que lo fuera. ¿Tienes tiempo ahora? Esto es hermoso. Hay tanta paz. ¿Cómo sabías de este lugar? Está muy bien escondido. Gracias. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Mi esposa solía venir a tomar fotos. La fotografía era su hobby. Amaba este lugar. ¿Y por qué haces consultorías? Era mejor que administrar una compañía. ¿Por lo que te pasó anteriormente? Así puedo arreglar otras cosas. Y no tengo que lidiar con los problemas del día a día, políticas, gente que no me agrada y... Es comprensible. Además, estás mejor ahora que si te hubieras quedado, ¿no crees? No, tendría una casa más grande si hubiera seguido. No, en serio. Creo que todo pasa por algo. No siempre es fácil, pero hay alguien que nos cuida. Hay alguien cuidándonos. Sí. Creo que Dios quiere que seamos felices. ¿No crees que lo hace? Mi esposa y yo conducíamos una noche. No íbamos rápido ni hacíamos nada peligroso. El neumático de enfrente golpeó el pavimento y reventó. Después de eso, nos descarrilamos. Había una sola persona por ahí. Nadie ayudó. En una carretera así, eso no es normal. Era como si... Dios supiera muy bien lo que hacía y no pude hacer nada para detenerlo. Cuando desperté, ya la había perdido. Recé, recé y nada cambió. Me quedé ahí. Atrapado en el auto. Sin poder moverme por tres horas hasta que alguien se dio cuenta. Pero no dejé de rezar. Pero pensaba... ...que era lo único que podía hacer. Fui tan estúpido como para pensar que tal vez ella estaba bien. Que viviría. Así que no... No pienso que Dios me cuide. Creo que no quiere que sea feliz. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Y aún te sientes así? ¿Qué hay de lo que ha cambiado? ¿Qué hay de... ...fortalecerte y crecer de tus experiencias? ¿Crecer? Lo perdí todo. Me convertí en un ebrio. Puse mi vida en pausa. A veces suceden cosas malas a la gente buena. Sí. Debo llevarte a casa. ¿Por qué lo hiciste solo? Creo que en algún lugar podías pedir ayuda. Alivio. Sí, lo había. En la bebida. No es la mejor solución. ¿Y qué importaba? Porque nadie me veía igual. Empezaron los rumores, perdí mi negocio. ¿Qué más tenía? Tal vez más de lo que crees. No es la bebida. No es la bebida. No es la bebida. No es la bebida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿En verdad es la hora? ¡Oh, rayos! ¡Llegaré tarde! ¿Qué? Mi examen comienza en diez minutos. ¿Diga? Kelly, ¿qué hiciste? No, no puedo. Mi examen comienza en diez minutos. Si no me voy ahora, llegaré tarde. Pues tendrás que confesárselo a papá. Lo llamaré. Kelly, ¿no? No, no puedo hablar ahora. Sí, ya pensaré en algo. Ok. ¿Qué sucede? Mi hermana menor se metió en problemas en la escuela y el director quiere que alguien vaya por ella. Dejaré pasar mi examen. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y tu papá? No, no quiere que lo llame. Además, le es muy difícil dejar el trabajo así. Yo puedo ir por ella. ¿En serio? Sí, tú tienes tu examen. Además, no hay mucho que hacer aquí. Iré por ella y la dejaré en tu casa. ¿Estás seguro? Sí, llegarás tarde. ¿Kelly? ¿Usted viene por ella? Sí. ¿Necesito firmar algo? Espere aquí. El director, el señor Daniels, quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Creo que mi hermana lo mandó. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Por hacer trampa. Buen día, pasemos a mi oficina. No, no, Kelly, quédate aquí. ¿Hay alguna razón por la que quiera hablar conmigo? Señor Watson. No, no, escúcheme. Sé que quiere defender a su hija. Es natural. Pero no soy el señor... Por favor, no interrumpa. Nos preocupa que Kelly haga trampa. Por lo general es una chica linda. Un poco estrafalaria, pero inteligente y capaz. Sí. ¿Por qué haría trampa ahora? He visto sus resultados y siempre ha sido buena. Tal vez sucede algo en casa. No que yo sepa. Mire, señor Daniels, yo no tengo mucho tiempo. Ya me lo imaginaba. Tal vez deba darse tiempo. Ella es su hija. Es obvio. Esto es muy común. De hecho, es uno de los más grandes problemas en nuestras escuelas hoy en día. Los padres ya no tienen tiempo y ellos hacen trampa para llamar la atención. Pues lo resolveremos. Bien, muy bien. Escuche a su hija. Le sorprenderá cuántos problemas se pueden evitar haciendo eso. En nuestra escuela escuchamos a los estudiantes y eso me enorgullece. Con toda razón. ¿Y si lo hiciste? ¿Su mansión tiene pasadizos secretos? No, no los tiene. No estaba haciendo trampa. No podía recordar una ecuación en un problema, así que le pregunté a Dylan, pero la señorita Parker me vio y me llevó a la oficina del director. Dylan no dijo nada. Pero no importa, porque recordaba la ecuación. Solo me bloqueé un poco, así que no hice trampa. Debes replantear tu definición de ser trampa. Me van a matar. Papá me castigará. ¿Has sentido que su vida se acaba? Yo sí, y ni siquiera es justo porque no quise que pasara. Solo se vio mal, es todo. ¿El lugar y tiempo incorrectos? Sí. Papá se va a molestar, y Bella me dará un sermón, y lo escucharé dos veces porque Mike la va a imitar. Algo sobre ser más responsable y no aplazar las cosas, lo cual no hago. Y usted me dirá otra cosa importante como... Lo superarás. Sí. Mamá no me daría un sermón. ¿Piensas mucho en tu mamá? Eso creo. Ella sería mucho más comprensiva. Creo que Bella también es comprensiva. Tal vez. Creo que se excede un poco, ocupando el lugar de mamá. No me malinterprete. Me alegra que esté aquí. Todo estaría mal si no hubiera regresado. ¿Regresado? Ella estudiaba en California. Cuando mamá murió, regresó aquí. Erick. Lo siento. No, está bien. Te lo diré luego. No, no hay problema. ¿Qué pasa? Gracias por encargarte de Kelly. Eso fue muy tierno de tu parte. No hay problema. Gracias de todas formas. Ah, voy a revisar tu correo. Kyle Kinkett ya debió enviar el itinerario. Bien. No creí que te gustara la comida rápida. ¿Y por qué no? Porque nunca te veo comerla. Aún no sabes muchas cosas de mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Cuando tu madre murió, ¿cómo lo tomaste? De la misma forma que todo el mundo, creo. Estábamos destrozados. La extraño tanto. Aún lo hago. Pero sabía que todo estaría bien. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo sabías que Dios no te estaba poniendo a prueba a tu fe? Tal vez lo hacía. Pero no lo culpo por ello. Él sabe mejor lo que yo puedo soportar y además no lo pasé sola. Sucedió. Confié en Dios y... me ayudó a superarlo. No fue fácil. Tomó tiempo sanar. Pero él estuvo ahí para mí en cada paso. Eres más fuerte que yo. No lo sé. Tú dejaste de beber. Comencé a beber. Sí, pero... no todos pueden superarlo. Y tú sí. Con la ayuda adecuada se logra todo. ¿Diga? Hola. ¿Eric? Sí, recién aterrecé y voy hacia el hotel, pero te llamo para ver cómo va todo. Todo está bien. Tranquilo, pero... Sí, pues... ¿Cómo... ¿Cómo van tus clases? Bien. Estaba terminando una tarea. No, disculpa. No quise interrumpir. No, no. Está bien. Bueno... Llámame si necesitas algo. Lo haré. Gracias. Bien, te veo al regresar. De acuerdo. Buenas noches. Adiós. ¿Qué me pasa? ¿Así que salió? Sí. Regresa en dos días. ¿Y lo extrañas? Bueno, aprovechemos el tiempo y hagamos algo divertido. Sí, está bien. Sabes, Craig ha preguntado por ti, si es que aún te interesa. Craig. ¿Qué? Fui algo grosera con él la última vez. Bueno, en realidad no, pero me excedí. Sí, me contó sobre eso. ¿En serio? ¿Qué te dijo? No te preocupes por eso. Solo quiere verte. Gracias por la comida. Renté unas películas por si quieres ir a verlas esta noche. Ah, gracias, pero yo tengo que ir a mi casa a estudiar. ¿Estás libre mañana? Solo quiero aprovechar mi tiempo antes de que vuelva el señor millonario. ¿Por qué siempre te burlas así de él? Todo mundo sabe que es un tipo difícil, por eso lo llaman la bestia. Gracias por la comida. Ya me voy. Mira, si parece que me entrometo, es porque sé lo grandiosa que eres. Craig. Solo quiero que obtengas todo lo que mereces. O más. Eres muy especial. Y conmigo. Y conmigo. ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal tu cita? Estuvo bien. ¿Solo bien? Creí que te divertirías mucho. Lo hice. Sé que Bella es increíble. Creo que es la indicada, ¿sabes? Para apoyarme en todo lo que debo hacer en la vida. ¿Qué dices? ¿Por qué trabaja para el tal Landry? Nunca puedo estar con ella porque tiene que acudir a su llamado. Pues tiene que hacerlo. ¿Qué dices? El padre de Bella trabajaba en la mansión de Landry. Y rompió algo. Luego dijo que haría que lo despidieran si no le pagaba. Y ahora Bella trabaja para Landry hasta que se resuelva. Me suena a extorsión. Sí, es muy turbio. Pero el padre de Bella aún trabaja y eso es lo que importa. Hola, Eric. Hola, señora Haywood. ¿Qué tal tu viaje? Bien. Me alegra estar de vuelta. Enseguida las desempaco. Gracias. ¿Ha visto a Bella? Sí, se ha reportado diariamente. ¿En serio? Ajá. Es muy buena. Sí, lo es. ¿Cuándo la vas a dejar ir? Yo creo que ya ha hecho suficiente. Lo sé. Podrías ofrecerle quedarse si lo quisieras. Sí, pero no estoy seguro de que aceptaría. Te sorprenderías, Eric. ¡Greg! Sé que tal vez estás ocupada. Pero me preguntaba si salimos esta noche, o mañana, o cuando quieras. Yo... Craig, yo prefiero no hacerlo. Es que no me interesas de esa forma. Me gustaría que fuéramos amigos, pero eso es todo. Bella, por favor. Sé que estás muy ocupada. Pero puedo esperar. Sé que es mi lugar. No se trata de mi horario. Bueno... Cuando cambies de parecer, estaré aquí. Craig, no voy a... Reparaciones Peterson. Hola, habla Eric Landry. ¿Diga? ¿Bella? Hola. ¿Qué tal tu viaje? Bien. Eh... Escucha, te contaré todo. Solo... quería ver si puedes venir. Claro. Tal vez hay mucho que hacer. No, no. No es eso. Solo... Quiero hablarte de algo. De acuerdo. Dame media hora y estaré ahí. Muy bien. Adiós. ¿Papá? Ese horrible, horrible hombre. ¿Qué sucedió? Me despidieron. ¿Qué? ¿Por qué? Alguien... le llamó. Eric Landry. ¿Bella? ¿Cómo pudiste? Después de todo este tiempo, creí que eras diferente. Que todo lo que la gente decía sobre ti no era verdad. Incluso te defendí. Bella... ¡No! Ya caí una vez en... esta farsa. Pero ya no lo haré. ¿En verdad eres... una bestia? Bella, espera. No. Margaral. He dicho mucho. Diga. ¿Se encuentra Bella? ¿Quién habla? Eric Landry. Creo que nadie aquí quiere hablar con usted. Lo siento. El doctor no tardará. Gracias. Oye, ¿estás bien? ¿Sí? No es cierto. Lo que hizo Landry fue terrible, pero... It shouldn't hurt, but it does, it does. ¡Suscríbete al canal! Señor Landry. ¿Se encuentra Bella? No. Espere, espere. Solo quiero hablar con ella. ¿Podría decirle que me llame? Qué desfachatez, señor Landry. Tal vez piense que pueda hacer lo que quiera, pero ya no le hará daño a mi familia. Ahora váyase, estoy ocupado buscando empleo. Sí, habla Eric Landry. No, todo está bien, gracias. John, me preguntaba si aún trabaja con usted es un señor Watson. ¿Despedido? No, yo no fui quien les llamó. Debe haber un malentendido. Hola, chicos. ¿Adivina qué? Le devolvieron su empleo a papá. ¿En serio? Sí, creo que lo invadió la culpa. Llamó otra vez. ¿Me guardaron algo de cenar? ¿Tomando un descanso? Sí. Me agoté tratando de ponerme al día con todo. La escuela y la ropa sucia y dormir. Sí. ¿Quieres algo de postre? Kelly intentó preparar un pudín. No, gracias. No puede estar tan mal. Sabes, casi me alegra que me hayan despedido unos días. ¿En serio? Así no tenías que estar con Landry ni soportarlo. Pues, fue más obra suya que mía, pero estaba feliz de hacerlo. Renunciaste a mucho, como cuando murió tu madre. Papá, la verdad no fue gran cosa. Siempre ha sido mi orgullo, pero quiero que desde ahora veas por ti. Papá, estaba feliz de volver. Sí, lo sé. Pero te mereces algo de felicidad. Encuéntrala. Lo que sea que te haga feliz. Por ti. Ya deja de llamar. Bella, espera. Déjame explicarte. Gracias por regresarle el trabajo a papá, pero ya basta. Bella, fue una equivocación. Sí. Lo fue. Nunca debiste amenazar hacia mi padre para empezar. ¿Trabajarás más tarde? ¿De qué hablas? Con Landry. ¿No? ¿Has hablado con él desde? Sigues molesta con él. ¿Tú no lo estarías? Sí, pero trató de disculparse. No cumplió con el trato, solo porque su pequeña conciencia lo traicionó. No significa que yo deba hacer algo por él. Bueno, ahora tendrás más tiempo para Craig. De acuerdo. Bromeo. Me dijo lo del otro día. Eres cruel. ¿No tienes problema? No. Sí, él es mi primo, pero sé bien cómo es. Habla Eric. ¿Eric? Esperaba que contestara tu asistente. Eh, no. Ella ya no trabaja conmigo. Qué lástima. Ella me agradaba. A mí también. Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Escuché lo que sucedió. Qué pena lo de tu padre y su empleo. Sí, qué mal que llegara a esto. Escucha, si un día quieres salir a distraerte, ¿Aquí estoy? Gracias, pero estaré bien. Sí. La santa Biblia. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, nada. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Tengo la escuela y mi otro empleo, pero... La verdad es solo una excusa. ¿Una excusa? Me he preocupado solo por mí durante mucho tiempo. Y es raro porque... ahora me importas tú. ¿Qué estás diciendo? Digo que quiero estar contigo. Sé que tal vez no lo merezco, pero... haré lo que pueda para merecerlo. Bueno. No debes esforzarte mucho. Tú me haces feliz. Con la transformación de Erick y su fe renovada, todo el mundo descubrió que la bestia se había ido. Y en su lugar había un hombre amable y gentil, cuyo corazón se había transformado por el poder de Dios y el amor de una mujer llamada Bella. Y aunque su mundo no era perfecto, aún así vivieron felices por siempre. Fin. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música